Carlos Salerno. Nos vamos a la zona de Carlos Espegazzini, Ezeiza. Bueno, la verdad es que las reacciones que cada uno podemos llegar a tener ante un robo son dispares y además inclusive hasta ir en contra de nuestros prensamientos. Acá lo asalta para robarlo en teléfono. ¿Y qué va a hacer el delincuente cuando sube a la moto? Lo que menos esperaba es que la víctima se le cuelgue de cuello. Claro, el tema es si los delincuentes están armados, ¿no? Y terminan disparándole en una pierna. Ahora, aunque vos fijate que envalentonado lo sigue corriendo la víctima. Volvía a su casa, del trabajo, le arrebatan el teléfono y en ese momento yo no sé si vio que estaban armados o no porque me parece que cuando bajan de la moto no le muestran arma. No le muestran arma, claro. Pero una vez que se le cuelga del cuello y vos fijate que ahora vas a ver la imagen, hay un papá con un chiquito de una moto que iba a ir justamente, iba camino a cruzar la secuencia y termina dando vuelta porque cuando ve lo que estaba pasando el papá precavido y se voy con mi hijo atrás, lo que hago es alejarme del lugar. Pero, mirá, ahí vas a ver que otro vecino caminando, claro, son las 8 de la noche, todavía es de día, estamos en verano y los vecinos se acercan a preguntarle cómo estaba. Porque, ¿qué pasó? Escuchaban los disparos, ¿no? Cuando escuchás los disparos no sabés si te hirieron, si te lastimaron, si te pueden matar. Ahora vamos a repetir la secuencia. Secuencia que nos lleva a Carlos Espegazzini... Ahí está, ahí, veámoslo de nuevo el robo, mirá. Ahí le roban el celular, se resiste, lo termina entregando, ¿no? Ahí le sacan, claro, le sacan el teléfono y el... Y ahí se cuelga, se cuelga de uno de ellos para tirar en la moto. Y acá abajo, fíjate que el papá con el nene da la vuelta porque aparece acá abajo de la secuencia. Y ahí le disparan. Disparan varias veces. Por suerte no lo hieren de muerte, ¿no? Porque cuando te disparan así... ¿Querés sumarle una cosa más a la lista que hacía ayer de lo que vas resignando? Salir sin el celular. Justamente el celular que te sirve para llamar a alguien ante alguna urgencia o comunicarte con algún familiar. Bueno, pero para determinadas cosas yo te digo que mucha gente, y seguro algunos se podrán comunicar para decirnos es así o no. No, para determinadas cosas, mira, voy hasta acá a 10 cuadras. No llevo el celular. No llevo, no lo llevo. No lo llevo porque si alguno me cruza, algún delincuente me cruza, no lo quiero entregar. Bueno, los colectiveros hace mucho tiempo que usan teléfonos buletos o teléfonos de bajo costo para comunicarse con la familia porque están cansados de que los roben en el conrubano, los colectiveros. Entonces muchas veces dicen, una, yo hago un teléfono barato porque si me lo robaron, no pierdo el teléfono porque la verdad que comprar un teléfono, Edu, oí. Y ahora en menos de un mes empiezan las clases. ¿Para qué le das un teléfono a un pibe? Para que se comunique cuando vuelve de actividad física y que te diga, mira, estoy llegando, pasame a buscar por tal lugar. Digo, a nivel familiar es mucho el equipo de teléfono celular, ¿o no? Sí, por supuesto. Significa mucho para organizarse, para combinar, para todo. Para todo, llegaste bien, estás bien, ¿qué necesitas? Ahora, vos te das cuenta que lo que yo vengo haciendo hincapié en la semana es que en todos los hechos que estamos viendo hay disparos y hay armas. Ya no hay un arrebato. Por lo menos lo que venimos mostrando, esto nos mandan los videos los vecinos, ¿eh? Sí, porque hay... Una vez que el pibe se resiste y se cuelga de uno de los delincuentes, después los delincuentes le suben a la bota y se van. Se pueden ir tranquilamente. Si lo mataron, le dejan tirado ahí. No tienen por qué disparar. Pero si lo mataban, lo mataban. Ah, sí, sin problema. Es lo que viene pasando el mes de enero, la verdad. Con quien hablaste, dice que es un mes con muchas muertes, lamentablemente, y que las consecuencias hablan de que la calle está cada vez más delicada.